Les quiero platicar un poquito acerca del proyecto Work for Humankind de Lenovo. Gracias a la tecnología de Lenovo, fui capaz de trabajar desde uno de los lugares más remotos del planeta Tierra, la isla Robinson Crusoe. Estuve por allá alrededor de un mes, junto a personas de todo el mundo y les voy a platicar un poquito de lo que viví. Esto que están viendo por acá es el centro de buceo Marenostrum. Por un mes fueron nuestras oficinas. Lenovo nos habilitó la mejor tecnología para que pudiéramos estar conectados con nuestro trabajo. Este lugar se convirtió en nuestro punto de reunión y aquí pasábamos la mayoría del tiempo trabajando tipo home office. Durante todo el mes que estuvimos allá, trabajamos de la mano de Island Conservation. Esta es una asociación que se dedica a cuidar las especies en peligro de extinción, principalmente todo tipo de aves en muchísimas islas alrededor de todo el mundo. Uno de mis primeros proyectos en la isla Robinson Crusoe fue habilitar un vivero. Creo que una de las cosas que más me gustaron del proyecto World for Humankind es que en verdad salí de mi zona de confort, me conocí un poco más y realicé actividades que normalmente no estoy acostumbrado a realizar. Lo disfruté, lo disfruté muchísimo y aprendí muchísimas cosas todos los días. Miren, como pueden ver, ahí va quedando nuestro vivero. Y este vivero tenía la misión de cuidar algunas plantitas endémicas, o sea, plantas que solamente se dan en esta parte del mundo, en esta isla en específico. En ningún lugar del mundo las puedes encontrar y que se encuentran en peligro de extinción. Entonces teníamos la misión de cuidarlas, preservarlas para que no se extingan. Y así eran mis días, me dividía la mañana, trabajaba, me conectaba con mi familia acá en México para estar al pendiente del trabajo. Por las tardes ayudaba un poquito a la isla, en lo que fuera Island Conservation o lo que me pidieran. Y por las tardes me iba a jugar a este campo de fútbol sóccer increíble que tenían por allá. Y así, poco a poco me fui involucrando hasta que me invitaron a darle clases de fútbol sóccer a niños pequeñitos de allá de la isla. Una actividad que disfruté muchísimo, conocí un poquito más de la cultura, ver cómo piensan los niños, cómo juegan, su pasión por el deporte, su amor por su isla. El respeto que se tienen y el respeto que le tienen al fútbol sóccer en especial es increíble. Me encantó la cultura chilena, me encantó convivir con los niños y disfruté muchísimo ser su coach de fútbol, al menos por un mes. Una de las actividades que más disfruté estando en la isla Robinson Crusoe fue dar esta clase de entrenamiento funcional, a la cual me llevé mi Lenovo ThinkPad X1 generación 6. Aquí tenía ya todo listo para dar la clase, me presenté, les dije cómo iba a estar, iba a ser por tiempos. Fueron muchísimas señoras, me encantó la clase, me divertí mucho. Creo que sí me excedí un poco, las dejé ahí un poquito cansadas, pero bueno, esa es la intención, hacer ejercicio. Creo que actividades como esta hicieron que yo pudiera conectar o entrar con la comunidad, que sintieran confianza conmigo. Y bueno, así empecé a conocer a muchísima gente de toda esta isla. A los pocos días de dar mi clase, fui invitado a un partido de fútbol, soccer oficial, cancha grande, 11 contra 11, 40 minutos por tiempo. Y bueno, al igual que en México, y creo que en la mayoría de los países de Latinoamérica, el fútbol es cultura, es religión en esta isla. Entonces, obvio, estos partidos eran súper intensos, súper importantes para ellos. Y para mí también, la verdad, que lo disfruté muchísimo y me encantó, me encantó jugar fútbol. Durante este mes en el proyecto Web for Humankind, fui equipado con la mejor tecnología de Lenovo. Y me di cuenta lo importante que es la tecnología para esta sociedad, en especial para esta comunidad, para esta isla. Porque les facilita muchísimo su trabajo, que bueno, es bastante importante para el resto del mundo, porque es cuidar a la naturaleza, cuidar a especies que ayuden a equilibrar todo nuestro ecosistema. Entonces, la tecnología creo que siempre va de la mano con el ser humano. Una de mis últimas misiones en la isla fue realizar esta colocación de trampas para coatis. Ya que es un animal que no es originario de la isla, sino fue llevado por el ser humano. Y ahora se está comiendo las fardelas, que es uno de los pájaros más importantes. Recuerdo que fue un trabajo pesado, una misión bastante como física. Teníamos que cargar las trampas que pesaban muchísimo. Aquí están amarrándome la espalda. Lo disfruté también muchísimo. Me gusta sufrirla ahí un poquito, pero también saber que estoy ayudando un poquito a la sociedad, a esta comunidad y al mundo. Creo que es una de las cosas más increíbles que viví durante este mes en la isla Robinson Crusoe. Bueno, al final esta fue una misión súper exitosa. A los pocos días de colocar las trampas, atrapamos un coatí. Lograron ponerle los chips que van a traer para tenerlos bien localizados en toda la isla. Y bueno, tener un poquito más de control sobre ellos. La isla Robinson Crusoe es un lugar increíble para bucear. Yo aproveché y saqué mi certificado Open Water Diver. También una actividad que me encantó. Me encanta bucear y lo disfruté muchísimo en Robinson Crusoe. Esta comunidad chilena es muy importante en la pesca de langosta en todo el mundo. Nos enseñaron cómo realizan esta actividad los pescadores. Y me encantó que lo hacen de una manera súper consciente. Todo lo que no da el tamaño o que trae huevos de langosta lo regresan. Y bueno, solo se quedan las langostas de buen tamaño. Así cuidan todo el ecosistema. Y bueno, claro que también me di la tarea de conocer esta isla. La caminé completamente. La recorrí. Me encantó. Me fascinó los paisajes. Todo lo que ustedes podían ver que está increíble. Pero me quedo con las personas. Todas esas personas que conocí este mes allá. En verdad se quedaron en mí. Quiero, necesito volver algún día. Sé que lo voy a hacer. No sé si en un año o dos. Pero tengo que regresar a este increíble lugar. Gracias World for Humankind. Gracias Lenovo. No sé si en un año o dos. 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 Gracias.